La música se mueve en Tomelloso. Grupos de diferentes estilos musicales han dado continuidad al Festival de Música Tome Rock. Y lo hacen con mucha ilusión, la misma que le ponen cada día cuando agarran sus instrumentos... ...para ir a ensayar con los compañeros a cualquier local que hayan podido encontrar... ...ya que la oferta no supera a la demanda. A pesar de las dificultades que puedan encontrarse en este complicado mundo... ...en el que se encuentran inmersos, los músicos no cesan en su empeño de hacer lo que les gusta. Así, después del parón de unos años, se retoma el Festival de Música Tome Rock... ...en lo que es su cuarta edición, y aventurándose en principio por parte de los grupos participantes. Queríamos ver cómo se daba este solo por parte de los grupos. Lo hemos montado los grupos, todos los músicos hemos hecho y hemos aportado todo lo que hemos podido... ...y va a celebrarse y ha salido bastante bien. No descartamos que el año que viene o cuando se pueda contar con más apoyo, por ejemplo, por parte del Ayuntamiento... ...los mismos patrocinadores de este año, incluso otros más grandes. Ya que, bueno, hemos pensado en otros sitios, no bares, sino hacerlo en un sitio fijo, más abierto a la gente... ...bueno, más lo que es un festival ahora, más lo que se ve en un festival. Claro, más aforo, quitar problemas de molestia para los vecinos, por ejemplo. Eso se pensó, pero claro, primero hemos pensado, vamos a ver cómo se nos da este año y por ahora todo va muy bien. El festival se celebra este viernes en el Cafetín de la Glorieta a las 9 de la noche... ...con la participación de los grupos Bad Beat y Copérnico... ...y continúa el sábado día 20 de diciembre a la 1 de la tarde en El Mirador con una cervezada... ...en la que tocan corchopan y consumo preferente. Este mismo día 20 a las 8 de la tarde el disco Bar Memphis participan en Quichón, Rath Praise y en Sirión. Todos los conciertos son gratuitos a excepción de la cervezada. Está abierto a todo el público, claro, y con una entrada gratuita, que es muy jugoso, por así decirlo, ver a grupos en directo gratis, música en directo gratis. Tenemos expectativas para que funcione bien. Con ese optimismo se retoma este festival, el mismo con que los componentes de estos y otros grupos existentes en Tomelloso... ...le ponen a un gran hándicap con el que cuentan, los locales de ensayo. Aunque el Ayuntamiento pone a su disposición el Centro de la Juventud, cuentan con la incompatibilidad de horarios y espacios reducidos. De mi grupo, por ejemplo, somos seis componentes y no solo con eso, son mucho instrumento, cableado, bueno, es mucho jaleo... ...para meternos en una sala que nos dan que es muy pequeña. Por ejemplo, para un grupo de tres personas, pues sí podría estar bien amoldado, pero para un grupo de seis, como es mi caso, nuestro caso, el grupo, no nos viene para nada bien. En cuanto al festival, la premura y el poco tiempo de que disponen por estar estudiando o trabajando los organizadores... ...no ha hecho posible la participación de más grupos de la localidad, aunque seguirá abierto a esta posibilidad en próximas ediciones. De momento, durante dos días, se puede disfrutar de una variedad musical en los conciertos programados... ...que incluye desde el rock y el punk, pasando por distintas variedades del metal. Bueno, sobre todo, eso, que se anime a asistir, que apoyar a las bandas locales, que, aunque suene así, banda local, bueno, son muy buenos músicos... ...todos hemos trabajado bastante para poder sacar adelante en el festival y el mismo grupo, que tiene mucho trabajo, que, bueno, el apoyo por parte del pueblo donde se está... ...o el público en general, siempre es bienvenido y, eso, que se mueva la gente. Pues eso, que se mueva la gente, como se mueve la música en Tomelloso, gracias a la iniciativa de estos grupos locales... ...que no cesan en su empeño de divertirse y divertir al público.